Esta canción se llama Lo que se dice y lo que se hace Le caben tantos políticos esto Y no de ahora, de todas las décadas Cuando vimos nada, le hicimos de todo y de todo nos pasó Alguien de las palabras no reflejan la anterior voz de mi oración Si solo ahora el tiempo hay que ser en silencio Daría más que en el restaurante cintura para no quedar tan mal Para el amor no sé más, hay que ir hasta el final Te quedaste con la duda Hay que aceptar la realidad Y suplicaste algo quizás Va a trabajar de sol al sol Y despertaste con la luna Hay que salir a la penea Y que a constante esperar No siempre dura nada Y un instante, una eternidad No me digas, no te digas Nada de lo dicho va a pasar Y los dichos vuelven Un recuerdo que no miente Después de cada hecho Te recomiendo de tu inconsciente Con tu bendición Eso ya queda en voz Eso ya queda en voz Hay que ir hasta el final Te quedaste con la duda Hay que aceptar la realidad Y suplicaste algo quizás A trabajar de sol al sol Y despertaste con la luna Hay que ir hasta el final Hay que salir a dar pelea Y que a constante esperar Y despertar A trabajar de sol al sol Y despertaste con la luna Hay que aceptar la realidad Y suplicaste algo quizás A trabajar de sol a sol Quieres cantarte con la piel Hay que salir a la pelea Sin te ajustar de fe ¡Suscríbete al canal!